Chicos, gracias por estar con nosotros, somos Cuarteto, somos la fiesta para ustedes. Hoy te casarás, hoy dirás que sí, no vuelvas atrás. Nadie en el mundo escribió lo que siento en tu corazón. Tan sorpita que yo, soy culpable de tu amor, es por el día que tú, me digas yo no doy más. Hazme el amor por favor, tan solo una vez más, y de esa noche saldrá, lo mejor del amor. Tú que seas feliz, que seas muy feliz. Que seas feliz, que seas muy feliz. Los invitados te miran, todos sospechan algo. No mires sin mi vida, que no podrán descubrir que seas feliz. Que seas feliz, que seas muy feliz. Que seas feliz, que seas muy feliz. ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! para el barrio, para mi hermano, para mi careta, para Lucia, para el niño, para mi gabe, para Luquita, para el leo, para mi hermano, para los gringos, ¡Levanta, levanta, 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 levanta!